Hola a todos, mi nombre es Candice Love. Este es mi pastor alemán Cleo. Viajamos en una Ram Promaster 1500 que es la que tiene la distancia entre ejes más corta. El nombre de mi camioneta es Papa J, en honor a mi abuelo y a mi primo. Hemos estado en la carretera de forma intermitente durante algo más de un año y, bueno, vamos adentro. Muy bien, estamos en nuestra cocina. Bienvenidos. Algo que me emocionaba mucho sobre mi camioneta era la posibilidad de mantener mis ventanas abiertas. No quería cubrirlas porque disfruto de tener luz natural y una vista abierta para poder mirar y ver mi entorno. Así que esto es algo que, bueno, en este momento podemos ver un estacionamiento, pero a veces la vista es mucho más hermosa, pero quería mantener eso. Este es mi espacio para cocinar. Tengo un fregadero que es extremadamente pequeño, pero lo suficientemente grande para mí porque solo puedo hacer cosas simples. Por lo general, solo llevo una taza, un tazón, un plato, una cuchara, un tenedor y un cuchillo. Así que este fregadero es lo suficientemente grande para que yo pueda acceder a esas cosas y lavarlas. Uso una bomba de agua a pedal, por lo que el circuito de agua no funciona con electricidad. Uso una bomba de agua marina y, básicamente, me ayuda a cuidar el agua. Tengo un tanque de agua de 6 galones aquí abajo y otro adicional aquí al costado. Eso hace que sea más fácil para mí no tener que estar cargando agua constantemente. Soy abierta y honesta sobre el hecho de que no puedo cocinar. Quizás algún día aprenderé, pero hoy no es el día. Entonces, cuando cocino mi comida empaquetada, esto es lo que uso para prepararlos, y tengo una sartén pequeña y eso funciona para mí. Así que me di cuenta de que, mientras construía mi camioneta, muchas personas tenían cocinas hermosas en su camioneta y tuve que empezar a pensar y a recordarme a mí misma que debía hacer lo que funcionara para mí y lo que era mejor para mí. Y, al principio, me sentí extremadamente abrumada porque quería que mi camioneta se viera de cierta manera, pero tenía que ser honesta sobre el hecho de que no sé cocinar. Así que no tenía sentido tener una cocina extravagante. Es extremadamente simple y puedo hacer lo que necesito hacer. Una cosa de mi cocina que realmente disfruto es el mármol, el granito, quiero decir. Y, luego, mi protector contra salpicaduras. Mi mamá lo escogió. Hola mamá, muchas gracias. De hecho, no pensé que fuera una buena idea, pero mi madre sí lo pensaba, y resultó ser un buen toque para la simplicidad de mi camioneta. Entonces, cuando se trataba de electricidad en mi camioneta, quería ahorrar tanto dinero como fuera posible. Así que tengo dos cosas que requieren electricidad. Una es una central eléctrica, que me dura bastante tiempo y, luego, mi iluminación. Uso estas luces de disco que compré en Academy por, probablemente, unos 50 dólares y vienen con control remoto, así que puedo cambiar la iluminación de, ya sabes, luz fuerte a luz suave. Creo que tienen cinco colores diferentes, así que puedo usar estas luces en cualquier momento y eso me facilita mucho las cosas. Si alguna vez se agotan, puedo reemplazarlas, comprar nuevas. El propósito de la construcción de mi camioneta fue simple, eficiente y para mí no romper el banco haciéndolo almacenar en mi camioneta es algo que en realidad tengo mucho. Así que aquí guardo mis artículos de cocina, que es muy simple y al grano porque les dije que no puedo cocinar. Así que tengo una licuadora, mis batidos, un tazón, tengo mis tazas y cosas así. Tengo suficiente espacio. Aquí hay muchas cosas misceláneas, pero debajo hay un espacio del que estoy muy orgulloso. Hay aún más espacio de almacenamiento aquí, así que puedo poner cosas como mis toallas o mi ropa de cama y, ya sabes, cosas adicionales o al azar que quiero almacenar. También puedo tener amigos de visita. Cuando vienen amigos, este es un espacio en el que se pueden sentar. Pero otro lugar interesante de almacenamiento es debajo de mi cama. Tengo estas dos cajas que contienen más ropa y ya verán que hay aún más almacenamiento una vez que lleguemos a la parte trasera de la camioneta. Pero hablando de lo que es el almacenamiento aquí, en el interior, hay lugar aquí, aquí, bueno, no es tan bonito, pero tengo almacenamiento aquí arriba también. Aquí es donde guardo cosas como los protectores reflectivos para las ventanas o mi equipo para el clima frío. Cuando llega el momento de, ya sabes, ponerte varias capas adicionales de ropa, como chaquetas grandes y esas cosas, por lo general las guardo aquí. Entonces, si tuviera que hacer algo diferente para esta casa, probablemente, construiría una ducha aquí. Y seguramente lo haga en los próximos meses porque, aunque lo uso como almacenamiento adicional, si usara también esta parte, sería un hermoso espacio para ducharse en el interior. Me decidí a vivir en una camioneta porque siempre me ha apasionado viajar, pero también me ha apasionado aprender qué significaba la libertad para mí y quería darme permiso para definir qué significaba la libertad para mí. Inicialmente, viajé en mi camioneta durante la pandemia en marzo del año pasado y eso realmente me dio la oportunidad de ver qué era la libertad para mí, para dibujar mi propio plano de cómo era la libertad para mí. Y ahora ya no. Ya no estoy en la fuerza policial, ya no estoy en el ejército, y me dedico a esto a tiempo completo. Es una hermosa experiencia poder estar en mis propios términos y vivir la vida de la manera que deseo y no la vida en las líneas de los tiempos sociales. Así que la transición de trabajar a tiempo completo para pasar a viajar a tiempo completo fue hermosa, es una transición hermosa. Pero me doy cuenta de que mi espíritu y mi mente se están tomando el tiempo para ponerse al día con mi cuerpo real. Y me doy cuenta de que, debido a que había estado bajo la programación social de trabajar tanto y con tanta frecuencia, y siendo esa mi vida, nunca me di permiso para sentirme libre. Y ahora, ahora que me he dado permiso para no hacer más esos trabajos, incluso a veces me doy cuenta de que, en realidad, no siento la libertad que realmente tengo, que en realidad he cultivado para mí. Entonces, la transición ha sido hermosa. Pero ahora estoy aprendiendo, eso, que soy libre de una manera hermosa. Que puedo quedarme en un espacio determinado durante un tiempo indeterminado, puedo viajar a cualquier lugar que quiera y quedarme allí y explorar y darme permiso para experimentar la vida. Así que la transición ha sido hermosa, especialmente, en la medida de que aprendo a aceptar la noción de que soy libre de la manera que deseo. Bienvenidos a mi dormitorio. Bueno, este es un colchón tamaño doble completo o queen. No estoy segura, para ser sincera, pero la cama es muy cómoda y es de espuma, por lo que realmente ayuda a mi espalda y también me da suficiente espacio para estirarme por completo. Una cosa sobre mi cama que fue muy útil es la altura a la que la elevamos porque puedo tener mucho espacio de almacenamiento debajo de ella. También tengo la ventana abierta, así que cuando me despierto por la mañana tengo la hermosa luz del sol que entra. En este lado de mi dormitorio está mi ukelele que tiene la palabra, ahora, inténtalo. Todavía no lo he probado, pero algún día lo haré. Esa es mi motivación para intentarlo. Y tengo esta hermosa planta. Si sigues mi canal de YouTube, sabrás que tenía una hermosa planta elefante en mi camioneta y que la maté por accidente. Entonces, para asegurarme de no tener más mal karma por matar plantas accidentalmente, fui a la tienda y me compré esta hermosa planta y creo que hace un gran trabajo. Aquí tengo todas mis gorras de parques nacionales. No entraré en la lista, pero si realmente quieres que lo haga, lo haré, porque estoy muy orgullosa de mis gorras de parques nacionales. Y si pudiera usarlas todas al mismo tiempo, lo haría. Aquí está mi espejo, prácticamente, es uno de los únicos espejos que tengo en la camioneta. Mi mamá lo escogió. Este espejo se sacude cada vez que conduzco, pero es necesario y hace lo que se supone que debe hacer. En cuanto al almacenamiento adicional, aquí es donde guardo todos mis artículos de tocador. Tengo muchas cosas aquí, así que cuando me hago tratamientos faciales, cuando... Básicamente, cualquier cosa que quiera hacerme con el cabello y todas esas necesidades femeninas en las que estoy tratando de conocer. Soy en parte militar y en parte policía, así que hay muchas cosas que no me importan, pero no quiero que no me importen mientras estoy de viaje. Así que no quiero parecer una cabeza de pollo, así que todas esas cosas están aquí y son parte de mi camioneta. Bien, planeo vivir en una camioneta siempre y cuando mi espíritu resuene con eso. Una cosa sobre mí y sobre mi viaje, es que he sido muy honesta, abierta y clara sobre el hecho de que mi camioneta es un vehículo que me lleva a la siguiente capa de mí misma. Es un vehículo que es mi vehículo de crecimiento. Entonces lo uso para crecer, lo uso, aprendemos y sanamos las heridas profundas y tal vez incluso los traumas que tengo dentro de mí. Entonces, cuando estoy en mi camioneta, no escucho mucha música. Realmente, lo que más hago es reflexionar sobre mí misma. Y mientras resuene con mi espíritu, mientras siga creciendo a partir de ello, mientras siga sanando con esta experiencia, seguiré haciéndolo. Y luego, cuando mi espíritu me diga que es hora de pasar a otra cosa, entonces estaré abierta a eso. Permito que las cosas sucedan de una manera hermosa y les permito que se vayan, con gracia. Viajar como mujer sola es extremadamente enriquecedor. Y de lo que me doy cuenta, especialmente, ya sabes, mucha gente piensa que debido a que soy exmilitar y porque soy expolicía, eso lo hace más fácil para mí. Y yo no diría que ese es el caso. Puedo saber mucho más en cuanto a defensa personal, puede que sepa mucho más en cuanto a ser consciente de mi entorno, pero en cuanto a cómo viajar como mujer sola, realmente, te permite afinar cosas de las que no eres consciente en tu propia vida y en tu propio espacio, con tu propio espíritu. Es muy interesante y disfruto mucho este proceso porque las cosas que puede que no me causen ansiedad cuando estoy en casa con mi mamá, a hora de viaje, puedo ver cuáles son mis factores desencadenantes. Puedo ver ciertas cosas que me causan ansiedad o las cosas que le causan ansiedad a mi pastor alemán. Y es muy divertido porque, cuando la llevé a entrenamiento y el tipo que la entrenó me dijo, no, ella escucha, es muy inteligente, es inteligente, está captando tu energía. Entonces, cuando estás ansiosa, cuando te sientes incómoda, cuando estás en tu entorno, cuando no te sientes segura o protegida, ella aparece de esa manera, con una armadura adicional para poder protegerte. Y eso me hizo muy consciente de cómo me muevo y cómo hago la transición en mi camioneta. Así que es una experiencia hermosa, pero también me está enseñando más cosas sobre mí misma de las que no era consciente. Bien, aquí está la parte trasera de mi camioneta. Esto es probablemente lo más importante. No sé por qué estoy parada así, creo que estoy muy emocionada. Esta es la parte más importante de mi camioneta. Ahora van a hacer es ignorar todo lo que tengo dentro de mi camioneta. Solo van a mirar el espacio, ¿de acuerdo? Bien, una de mis partes favoritas de la camioneta es todo el espacio tengo debajo. Entonces, cuando saco esos cajones de almacenamiento, cuando estoy adentro, puedo acceder a esto desde aquí o desde el interior de la camioneta. Pero aquí es donde pongo casi todo. Así que esta es mi central eléctrica de la que les estaba hablando antes. Así que en lugar de invertir tanto dinero en electricidad, invertí en esta central eléctrica. Cleo y yo, normalmente, acampamos en parques nacionales y, por lo general, en su mayor parte tienen electricidad. Entonces, si en algún momento necesito cargarlo, es un generador silencioso, entonces lo cargo y puedo usar mi computadora portátil, mis drones, mi teléfono, mi gimbal, lo que sea que necesite usar y esto me dura aproximadamente dos o tres semanas sin tener que recargarlo porque cada batería dura bastante. Tengo una hielera. Mucha gente va a preguntar dónde está tu refrigerador. No tengo. Bueno, recuerden que soy exmilitar. Si puedo conseguir algo simple, eso es lo que voy a hacer, así que llevo mi hielera aquí. Cada vez que paro por algo como gasolina, la lleno con hielo y... Eso funciona para mí. Pero, probablemente, esto sea lo mejor de mi camioneta. Aquí es donde guardo toda mi ropa y este espacio va hasta el otro lado. Y recuerden que mi cama es una cama doble de tamaño completo o una queen. Bien, eso significa que como sea, tengo todo ese espacio en mi camioneta. Tengo toda esta ropa aquí y va hasta el final. Aquí también tengo una mesa. Creo que es una mesa de unos tres metros la que almaceno ACU. También tengo una silla guardada aquí y mi ropa. Esto me da mucho espacio para hacer lo que necesito hacer. No tengo que llenar todos mis gabinetes arriba. Simplemente, puedo esconder mi ropa cuando lo necesito. También tengo todo esto. Tengo una escalera aquí abajo. Tengo ventiladores, calentadores, todas las demás cosas que necesito están aquí debajo. Entonces, no quiero mostrarles lo que guardo aquí, pero también lo uso como almacenamiento. Así que sí, cada vez que necesito hacer ciertas cosas, puedo entrar y acceder a mi cama o acceder a lo que necesito desde mis gabinetes en la parte superior o, simplemente, puedo acceder desde aquí. Entonces, como mencioné probablemente 15 millones de veces antes, probablemente, soy exmilitar y expolicía. Pero ahora que me he dado permiso para salir de esa carreras, soy guía intuitiva. Eso significa que cuando las personas experimentan un trauma emocional o bloqueos emocionales o, simplemente, quieren descubrir cuáles son los bloqueos energéticos que les impiden vivir la vida que merecen o incluso sentir la libertad que merecen o desean tener, ayudo a guiarlos a través de esos procesos. También tengo mi propia línea de cuidado de la piel y creo contenido. Me encanta crear. Soy una persona muy creativa y muchos de ustedes pueden seguirme en Instagram o YouTube o TikTok y pueden ver que creo videos todo el tiempo y es muy divertido. Así que esas cosas son mi trabajo. Cuando comencé a adoptar la noción de que soy libre, cuando comencé a darme permiso para encarnar realmente la libertad que siempre desee tener, comencé a crear cosas que puedo monetizar. Empecé a crear cosas que la gente realmente quiere comprar en lugar de pensar que tenía que trabajar en una carrera específica para ganar dinero. Ahora hago cosas que amo y descubro cómo hacerlas y ganar dinero. Entonces, la forma en que me encuentras o me envías amor a mi Instagram es Candice Love, es decir, c-a-n-d-i-s-s.amor, Candice con dos s. Lo mismo para mi canal de YouTube, Candice Love, y lo mismo para mi TikTok, Candice Love, lo mismo para mi sitio web Candice.love.com. Si quieres reservar una sesión, si solo quieres enviarme amor, si solo quieres presionar seguir, si quieres seguir a Cleo porque ella es la que dirige todo, yo solo la sigo. Nos encantaría saber de ustedes. Me encanta conectar con la gente. Me encanta construir una comunidad, especialmente, porque soy nueva en este espacio y estoy muy agradecida de haber sido tan bienvenida en esta comunidad. Entonces, cada vez que alguien quiere comunicarse, estoy aquí y estoy abierta para una conversación hermosa y para comentarios hermosos y positivos. Gracias por recorrer mi camionetas lujosa de bajo presupuesto. No quiero decir llamar a mi camioneta, de bajo presupuesto, pero sí gasté muy poco dinero en ella. Así que les agradezco por estar aquí. Les agradezco que compartan este espacio conmigo y que me hayan invitado. Gracias por darme la bienvenida y los veré la próxima vez. Gracias por visitar mi MTV Crips. Gracias. 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 Gracias.